¿Esto va a tener continuidad? Lo que me contabas antes, fuera de cámara, que la intención, en principio, es que Tara tenga vida, o sea, llevarla a otro escenario, ¿no? Claro, sí, que tenga continuidad. Este producto escénico se tiene que extrapolar fuera de nuestro municipio, lo tienen que comprar otros ayuntamientos, otras productoras, y tenemos que llevarlo por todos sitios. Ese es el objetivo. Y una vez que termine la vida de Tara, ¿pensáis embarcaros en algo parecido? Ya tenemos una reunión fijada para ver qué vamos a hacer a partir de ahora. ¿Sí? Sí. Ya estamos pensando en ello con la colaboración de Musi4All, que son unos excelentes profesionales que trabajan muy bien, son muy serios, hay que decirles. Quiero darle la gracia a Violeta Ferrer, que también lo está haciendo, a Raquel, a Diego Ferrón, y ponerse en sus manos también a garantía de éxito y de saber que las cosas se van a hacer bien. Y ya estamos pensando, pensando. Estabas viendo el ensayo con nosotros aquí y tu cara era de satisfacción, ¿no? Era de, 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 incluso de emoción, ¿no? Sí. Qué bien. Pues seguramente vas a disfrutar, vamos a disfrutar todos el sábado a las 8 de la tarde en El Maestro Padilla, con el estreno mundial, por cierto, estreno mundial de Tara. La primera producción inclusiva teatral que nace desde una administración pública, en este caso, vamos a decirlo con orgullo, vamos a sacar el pecho del Ayuntamiento de Almería. Sí. Paola, muchísimas gracias. Te he dicho un sí seco porque me he quedado aquí a Ogailla, que no he podido hablar. Te he visto con el nudillo en la garganta. Si alguien no lo ha podido entender, gracias de corazón. Gracias, Mónica, por ir esta tarde, por hacer ese esfuerzo y poderlo ver en directo, compartirlo aquí con vosotros. Muchas gracias y os esperamos. Ahí estaremos. Que disfrutéis mucho.